Usted es el hombre que me ha hecho tanto daño, además de tanto engaño, me ha llegado a maltratar. Y así a darle, no es irreemplazable, pero voy a demostrarle que sí lo puedo cambiar. Usted ha colmado insistencia de mentiras, porque le amargo la vida, por eso no aguanto más. En adelante va a saber lo que le pasa, el día que llegue a la casa y se quiera propasar. ¡Y eso! ¡Te aplausos! Ni que pueda ser lo íntimo de los hombres, basta lleno de humillaciones, porque ahora sí me cansé. Los tropezones me hicieron abrir los ojos, ahora estoy dispuesta a todo, pero no me humillaré. Los tropezones me hicieron abrir los ojos, ahora estoy dispuesta a todo, pero no me humillaré. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! En adelante yo congo las condiciones, o te cortas como un hombre, o te me arrastras de aquí. Me defiendo aunque sea con los zapatos, y si es que te fresco y macho, te traigo otro igual a ti. Usted ha culpado la sustancia de mentiras, usted no amargó la vida, por eso no aguanto más. En adelante vas a ver lo que le pasa, en la media que arrepiaste y se quiera propasar. ¡Epa! Dije que fueras el último de los hombres, basta ya de humillaciones, porque ahora sí me cansé. Los tropezones me hicieron abrir los ojos, ahora estoy dispuesta a todo, pero no me humillaré. Los tropezones me hicieron abrir los ojos, ahora estoy dispuesta a todo, pero no me humillaré. Y no me equivoqué.